con dos ambulancias. Y el PRM decía siempre, 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 esa fue una de sus grandes banderas de lucha, el asunto del deterioro de los servicios públicos. Porque yo quisiera preguntarle, ¿es un senador que tiene que dar ese servicio público a la gente de bajo ingreso? ¿O eso debía ser salud pública o debiera ser hospital? Entonces, frente al deterioro de los servicios públicos, el senador lo que hace es presentarle una respuesta a ese deterioro, que la gente lo celebra porque dice, bueno, por algún, alguien se condolió de la gente. En el hospital hay una ambulancia que da ese servicio, pero por la cantidad de, a veces, de casos que puede tener, hay gente que tiene que recurrir a ese servicio público. Bueno, pues entonces la otra ambulancia debía ser también al hospital. Los bomberos tienen una también, pero tú sabes que hay que tener mantenimiento, combustible, mínimamente. Es un desorden de recursos realmente, porque la otra debiera estar también en el hospital con otro chofer. Porque ese servicio es un servicio de salud pública. Entonces ahorita, alguien va a buscar la ambulancia, un senador, no se lo puede emprestar, lo está para la capital y ahorita se lo comen vivo. Porque hubo una ambulancia, o él va a traer el otro, que son dos. Pero es el deterioro de los servicios públicos lo que lo estamos disfrazando. Porque frente a esa realidad, el senador dice, bueno, pero tampoco uno se va a poner a lamentar. Al final de cuentas, debe ser que lo tienen alto, pidiéndole apoyo para eso. Y él mejor opta por gestionar un par de ambulancias. Eso es el deterioro de los servicios públicos. Es lamentable que la gente que luchó con tanta vehemencia por el cambio, ahora que incluía la mejoría del servicio público, ahora tenga que ver esa realidad y no ver algún tipo de mejoría. En ese sentido, porque no podemos dejar de reconocer que ahí hay un hospital que está bonitísimo, que está atractivo. La gente, yo recuerdo que en ese hospital se estaba construyendo, Nelson Rodríguez era director del Servicio Nacional de Salud. Y una vez, él preparó una actividad donde los periodistas fueron y nadie se imaginaba la inversión de millones de pesos que había ahí y la calidad de los servicios que había en el hospital. Yo pienso que, miren, yo pienso, ningún presidente quiere hacer algo malo para su país. Todos los presidentes quieren hacer lo mejor que se pueda. Yo, mi exhortación es porque veo que ahora salió una, cada vez que sale, dije, no, porque esa calle tiene un hoyo. Sí, pero yo ese hoyo no se lo tapábamos. Eso era la otra vez, hace tres años, que ese hoyo estaba ahí, pero nosotros lo resolvimos. Yo le he dicho a mis amigos del PRM que no tienen que estar reviviendo el pasado para tapar un hoyo, para poner tres piedras, para una covaquia. Que tienen ya que saber que tienen dos años en el gobierno y que la gente no espera lamentos. La gente espera soluciones. No quejas que antes, que dos años, que fulano, que peren... La gente quiere que les resuelva. Les voy a hacer un pedido aquí público al senador, para que después Sandy, pues Sandy me dice a mí que se lo dice, y al fin de cuentas, el senador no reacciona nada, porque le hice un comentario una vez de un desorden que había en Guanábano, y si hicieron los locos y los pendejos, al final de cuentas, tampoco averiguaron nada. Y después yo lo solté eso, pero eso ha seguido viendo en poco, y él como que se me desaparece por rato. Miren lo que yo propongo. Es una propuesta política, política, al PRM. Al PRM. Aquí se debiera estar haciendo. Se hizo una jornada, por ejemplo, ahí frente a la iglesia de corazón de Jesús. Y una... Ahí debía de haber... Si habían dos mil gente, 1998 estaban haciendo bultos ahí sin hacer nada, y debían haber 30 gente haciendo algo, entre los médicos, el que sea... Bueno, eso no, yo no propongo eso, porque eso es... Eso es un meeting sin ningún resultado. El senador, que es el ente más... Yo lo veo que le gusta ese tipo de acción. Bien podría el senador coordinar políticamente hablando, porque eso no tiene que ser, o podría ser institucionalmente, como él entienda. Pero ¿sabe lo bien que se vería? Que el gobierno un domingo esté en el bairro de Española, por ejemplo, y que el INEPRE lleve kit de comida, que el hospital lleve servicios dentales, porque tienen... Ahí hay dentista, que el hospital pueda llevar también un operativo médico, que el hospital también pueda llevar vacunas, pueda llevar pruebas. entonces, como que le está haciendo falta a la... aquí alguna acción solidaria del gobierno con la gente. O sea, yo pienso que sería de buen agrado que el PRM o a nivel institucional se pueda desarrollar esos... que pueden llamarle jornada, día de solidaridad con el barrio, y que puedan visitar algunos barrios en donde la gente pueda expresarle algún nivel de inconformidad frente a diferentes problemas, por ejemplo, que tiene un hijo enfermo, que pueda hablar ahí con el senador o con el director del hospital o con alguien del Servicio Nacional de Salud para que le ayude a gestionar una solución, el que tiene un problema dental pueda colinarla ahí con el director, porque la gente se le dificulta escoger para un hospital, pero además de eso, señores, ¿ustedes creen que la gente celebra que lo que está en el gobierno estén disfrutando de buenos salarios y de abundancia? No, no, la gente lo que quiere es que parte de esos servicios se compartan con la sociedad, entonces, podrían hacer esa jornada barriales que puede incluir vender el combo ese que están vendiendo a mil pesos en los barrios, que puede el comedor económico facilitarle comida para esa jornada, diferentes instituciones que manejan muchísimos recursos y quizás se vinculan, eso debía de hacerse a través del Ministerio del Interior que tiene unos programas especiales para eso, ellos vinieron aquí y el programa especial de presidencia y se entreguan y se fueron, pero yo pienso que eso se puede hacer incluso a nivel político porque usted es director de un hospital pero usted los domingos no tiene que estar en el hospital, usted bien podría estar ayudando políticamente a su comunidad y hasta para apilar, el que quiera apilar a diputado, a senador, a síndico, a regidor, también ahí se vincula con la población pero dándole servicio, ese era uno de los propósitos porque eso lo vi el domingo pasado y vi cómo eso impactaba de manera directa en la gente y sentí como que la gente agradece ese tipo de servicio, si ustedes quieren pues remanita lo pueden hacer, si ustedes no quieren no hagan nada porque total al final de cuentas en un tiempito por ahí se critica que hay que volver para la calle. Mira, me está escribiendo una de las personas más cercanas al senador y me dicen que ya eso se trató, que qué bueno que tú lo estás mencionando, pero que está sobre la mesa y que ellos están trabajando en eso, en los próximos días podrán conocer la palabra. Te vas a tomar la palabra. Mejor, yo le puedo decir que yo lo vi en Santiago y qué bueno que tú le estás me señalando ahora me dice esa persona porque ya está sobre la mesa esa propuesta. Porque un amigo mío que apela el senador en Santiago está promoviendo y motivando eso entonces me dijo el domingo ven para acá para que vea lo que estamos inventando. Me gustó la idea. Bueno, pues si lo están haciendo bien dicho sea de paso le hace mucha falta al PRM ustedes saben cuáles son los números del PRM y ustedes también saben cuáles son los números del presidente ¿verdad? No seamos pendejos. Sabemos que el PRM está bajito y que el presidente está bien alto para que después nos digan que como ustedes entenderán las elecciones municipales son diferentes a las nacionales o sea son adelante entonces si el PRM no se refortalece y crece posiblemente eso impacte de manera negativa en lo que es el éxito de ellos a nivel municipal porque la realidad es que el presidente está alto pero el PRM está bajito entonces yo pienso que eso podría impactar a nivel municipal es como que aquí haya un candidato que esté alto pero que el PRM esté bajito entonces cuando viene a ver el PRM afecta al candidato en el caso del presidente eso no afecta al presidente de manera inmediata en la municipal pero si el presidente perdió la municipal ustedes saben lo que pasa ¿verdad? que la gente piensa si se perdían los ayuntamientos la gente automáticamente revoca el voto para las nacionales en proporción a la votación municipal esto le digo por si acaso quieren coger el consejo pero si el senador y el equipo lo tiene pendiente yo me alegro mucho incluso iría ¿verdad? a una de esas jornadas porque tengo más razón de ir aquí digo tengo más razón de ir a Santiago porque el que apide en Santiago es amigo mío y me invitó y no podía decirle que no porque somos demasiado amigos ¿verdad? pero me gustó la jornada y yo pienso que el pueblo está haciendo falta eso ustedes saben que un profesor miren miren como andan estos salteadores en este país el presidente de la ADP en Igüe oigan 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 la cosa del mundo presidente de la ADP se graduó con un se graduó con un título falso y llegó hasta presidir la ADP yo no le estoy diciendo que eso se parece a nada de moca pero aquí dijeron que tres directores lo pasaron en el concurso docente porque nunca le vi en el examen tres directores lo pasaron el Igüe podría caer preso porque lo que le está haciendo el ministerio es aparte de cancelarlo posiblemente le pongan una querella por falsificación si eso le huele a algo de moca bueno que le huela yo siempre le he dicho a la gente que las perversidades se pagan tarde o temprano se pagan y quiero decir que algunas perversidades por ejemplo aquí hay un funcionario que hizo cancelar un coronel de la policía que lo hizo cancelar que fue un jefe de la policía y le dijo no pero ese tipo es un dirigente de perla histórico como que el policía no ese coronel es del PLD como usted viene a traerme ese tipo para acá bueno pues el coronel lo pusieron en retiro lo pusieron en retiro si Carlitos Cotarama estuviera aquí le digo yo como le dijo el coronel Rosó a Carlitos no te preocupes Carlitos que los políticos pasen y los coroneles siguen ajá si los coroneles siguen entonces una situación tenía que decirle que el PRM asumió la votación por delegados alguna gente le comentaba Sandy yo quiero que debo compartirlo con ustedes porque es una preocupación general estaba en esa actividad ayer y alguien dijo que el PRM PRD PRM que eso es lo mismo eso es lax cambio y ya tenía 43 años y de los 43 años que tenía de existencia solo había gobernado 14 años y que no se explicaba por qué un proyecto político que había hecho tanto aporte a la democracia la lucha por la democracia la lucha tanta cosa tenía que hacer unos gobiernos malos y que no maduraban cuatro años el experto que estaba en ese momento le dijo mira la realidad es que el PRM ha llegado al poder en medio de una pandemia de una profunda pandemia de una pandemia que de alguna manera salió victoriosa y cuando empiezan a celebrar y a hacer bulla del éxito de la pandemia y que el turismo despegó y que eso va por 600 mil 700 mil la guerra Rusia-Ucrán para mucha gente eso es un fucu para otra gente eso es normal son los problemas de la vida pero entonces el impacto y acaba de decir el director aeroportuario que el turismo ruso iba creciendo tan rápido que ayer era el segundo después de Estados Unidos y en perspectiva de crecimiento se paralizó el turismo ruso y el turismo ucraniano y ustedes saben que incluso ucraniano hubo que reembarcarlo para poder volver barato por la situación de esa guerra ¿cómo impacta eso en la reelección del presidente Abinader miren como lo ve el experto él dice que el presidente salió bien de la crisis del coronavirus pero que cuando ya se podía empezar como a recomponer la economía entonces se le entra el conflicto de Ucrania un conflicto que en términos de dimensión y daño todavía no se sabe cuál es el alcance que va a llevar y que va a depender de cómo el presidente sepa soltear esa situación para hablar de reelección escuchen bien cómo el presidente pueda soltear esa situación porque oigan aquí lo que está subiendo el combustible y la comida es un experto argentino que estaba con nosotros en ese momento que con esa dos variables afectando los presidentes tenían que ser magos para poder sobrepasar esa crisis y si en medio de eso venía el otro componente que fue el que existía al principio que dentro del PRM se desarrolla ahora una lucha fratricida por el control del PRM entonces a la situación del combustible de los alimentos le vamos a agregar el conflicto interno que genera normalmente división y división es debilitamiento y el experto decía y si no póngase a pensar en lo que le pasó al PLD o ustedes creen que el PLD iba a perder las elecciones si esa división no se daba el PLD podía garantizar con Leónel Fernández el triunfo de la elección esa división no sacó del juego pero si López Remeita ahora empiezan a soltear suerte y a meterse y a involucrarse en un proceso de conflicto interno entonces que se preparen para cuatro consejo para el PRM de ese experto yo lo voy a traer aquí ese experto para que él no hable un poquito más de eso dejen de pelearse tanto no generen tanto conflicto no se dividan unifíquense y ayuden al presidente a gobernar para que puedan gobernar más allá de estos cuatro años porque si no le van a cantar la canción de Johnny Ventura se van y decía un amigo como Cano que es mejor arriba con presión que abajo con depresión con depresión entonces ese es una ese es mi aprendizaje para la jornada de ayer miren salieron muchos artículos escritos en los periódicos nacionales y yo veía hoy alguien preguntaba me preguntaba habla de la crisis del PLD porque estábamos enfocando la situación del PRM no de crisis porque el PRM resolvió eso pero habla de la situación del PLD que pasa que ese PLD no se siente que pasa con ese PLD que la gente no ve que pasa con ese PLD que no defiende el interés que pasa con ese PLD que en el discurso de rendición de cuentas sacó 14 muchachos jovencitos que todo el mundo valoró y que después de rendición de cuentas lo escondió que pasa con ese PLD que sus cuadros políticos están inactivas que pasa con ese PLD donde están los cuadros del PLD donde están los cuadros que vienen a los programas de televisión a enfrentar las acciones del gobierno donde están los PLD yo no quería responder lo que yo pienso porque tampoco me tenía que meter en ese lío pero yo pienso que ese problema está dentro de la cúpula del PLD que tiene propósito que he visto desde aquí hasta allá adelante no son desplazar a Binader el gobierno no ahora no en 8 pero no ahora para estos 4 y cuando se analiza esa atomización del PLD entonces la gente que no es estúpida piensa que hay una línea tendente a que el PLD no sobrepase el 20% porque si el PLD sobrepase el 20% con Abel o con Margarita Danilo Medina no podrá hacer lo que aparentemente está haciendo ahora atomizando el PLD Danilo Medina le tiene una especie de encerrón al PLD porque Danilo no le interesa ahora recuerden que Danilo está inhabilitado Danilo lo que espera es que más adelante en un proceso político electoral él lo puedan habilitar políticamente para pensar volver pero para las próximas elecciones y eso incide de manera negativa en los precandidatos del PLD de manera muy negativa porque no es igual hacer campaña con un presidente en contra de un partido que hacer campaña con un presidente empujando por eso Danilo apuesta a Margarita porque incluso en las mediciones que no he visto yo no he visto yo tampoco he visto ninguna medición yo he visto mediciones que manda Danilo a publicar pero que dicen exacto pero que dicen algunos inclusive Margarita es la que está peor de los tres pero sin embargo todo el mundo sabe que Margarita es la preferida de Danilo y que si esos sectores empujan en la dirección de Margarita la pueden volver a ser precandidata aunque la realidad que lo renovador lo nuevo en el PLD no es Margarita jamás entonces también se nota una especie de entorpecimiento del desarrollo democrático del PLD gracias Yuyi por haber estado con nosotros vamos antes de irnos a la pausa a ver estas imágenes ya que con una gran actividad ayer en el club recreativo se puso ya a disposición de sus afiliados tres piscinas que estuvieron en proceso de reparación ya los socios pueden disfrutar de este servicio a través del club recreativo que también tiene sus otras áreas en servicio como es el restaurante también las canchas infantiles de basquetbol el play así es que a todos los socios del club que ayer se dieron cita y los que no pues que ya pueden retornar al club recreativo incorporado para disfrutar de todos sus servicios vemos parte de las imágenes de las personas que estuvieron en el día de ayer nueva vez en la apertura de las piscinas que estuvieron en reparación así vamos a unas recomendaciones en Al Compás del Mundo el que más se vea la hora Al Compás del Mundo la verdad ante todo